El alma se ve tristete, entonces no hay alabanza, él no puede estar un asesor. Sacrifico la sangre, no puede pasar tu pato, desperdete amigo santo, aunque diga que soy loca. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Para morir en la cruz. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Él no puede estar presente Sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tris veces el hijo santo Atenrías que yo tuyo Y el día que me ha dado El alma que me diste No puede estar loco Y no puedo estar presente Sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tris veces el hijo santo Aunque digan que yo no lo hago El Señor Y el avanza Alguien que vino a salvarte Y el avanza Que el Dios soy yo Dejador Tú eres amigo Tú eres amigo Para morir en la cruz Que el Dios soy yo Y el avanza Por los hijos Y a Jesús Y el día que me ha dado Y el día que me ha dado El alma que me diste Pues entonces no hay El avanza Él no puede estar presente Sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tris veces el hijo santo Atenrías que yo no lo hago Atenrías que yo no lo hago Santo 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 Aleluya 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 Gloria al Señor Bendito el nombre de Cristo Gloria al Señor Aleluya Estamos a pasar al tiempo De la ofrenda Gloria a Dios Alabado el nombre de Cristo Aleluya Aleluya Gloria al Señor Cada uno lee Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Y la adora alegre Aleluya Aleluya Me mando domingo Yo le voy a pedir favor Que él recono la ofrenda Gloria al Señor Aleluya Le dé una oración Aleluya Que sea de buen uso Para la obra Gloria al Señor Que Dios bendiga a los hogares Que siempre haya bendiciones Gloria 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 al Señor A conocer más tu voluntad A acercarnos más En este año que viene Señor Que Dios bendiga Que nos prepare todavía más Que nos acerchamos más A este agujar A este cada día En este verdad Bendice Señor Alcalde A los hermanos Pero hermanos Que no están bien A través de las reales Si de la madera Vamos a dar Señor A tu obra Ahí está la dirección De la uña Que es mejor Comuníquese Señor De una manera Y especial Bendice A cada uno En el nombre Fluía En cada corazón En cada labio De mis hermanos En gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Poderoso Jesús Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Si tuvieras fe Como un grado De mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grado De mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esta montaña Muévete 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 Tú le dirías A esta montaña Muévete 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que le habían dado un ataque ¿cómo lo llaman? un ataque al corazón pero un impacto y lo estaba por 12 años, tuvo lo más bien y el día que estábamos allá abajo mientras nosotros estábamos preparando todo eso él llamó a su papá y habló con él yo estaba sentada al lado de él y lo miré pero el sello en el teléfono comunicación de face to face como yo le daba entonces él le dijo, papi, ¿tú te sientes bien? y yo, sí, sí estoy bien, gracias a Dios y él dijo gracias a Dios y habló como 10 minutos y colgó ese fue el día de Navidad creo que fue, ¿no? pero ayer parece que el día antes, el día antes estaba solo su esposo estaba en Santo Domingo porque ella tenía una persona de la familia enferma que le habían dicho que también iba a morir esta semana y ella no quería dejarlo solo, hermano pero lo dejó solo y estando solo le dio otro ataque al corazón y esta vez no lo pudieron ayudar hoy no se podía mover lo encontraron muerto porque así es los ancianos estamos en esa condición estamos todos tenemos familia pero siempre estamos solos y cuando el Señor decida Él no le va a avisar a nadie que está usted pendiente o no usted pendiente llegó el día el Señor viene y se lo lleva así que no te preocupes que no estás sola porque Padre, Hijo, Espíritu Santo vienen a buscarte cuando vengan a buscarte alabados igual que yo yo me acuesto en mi hermano y si despierto bien y si no despierto también gloria a Dios aleluya si vos estás mirando alabado Dios aleluya porque sola no estoy Dios me tiene cubierta con su presencia y el Espíritu Santo vive y mora en mí gloria a Dios aleluya así que yo que este himno y a todos ustedes les voy a pedir que ustedes mediten este himno porque todos nosotros hemos pasado por lo mismo aquí en la tierra Salomón dijo lo he probado todo lo he visto todo lo he hecho todo pero todo es igual aflicción de espíritu y también nos recuerda de la muerte que nos dice que lo mismo que le pasan a los animales nos pasa a nosotros y es verdad ellos enferman y nosotros también ellos le entran culebras y crecen culebras y parásitos de todos los dronos usted y a mí también y entonces es lo único que nos aconseja Salomón que era el hombre más sabio de la tierra como hombre porque el grande se llama Jesús el hombre que salvó al mundo entonces nos dice que todo lo bueno de nosotros lo que nosotros hacemos es comer bebé y servir a Dios con integridad porque eso es el todo de nosotros después de todo eso usted lo puede hacer mandar servirle a Dios con un corazón sincero una mente sincera y con un deseo sincero vivir para él y esperar el día que nos llame porque eso es todo lo que nosotros tenemos ok entonces este himno dice así en pecado yo vivía andale mi hermano ok ok sepan el bolo en pecado y más la mano de Jesucristo me tocó y salvo Dios y me ha tocado y me ha tocado y ahora sé que he salvado salva salva y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor desde que conocí al maestro desde que salvo me hice no no dejaré de adorarme hasta que venga otra vez me acos caros sí me acos caros y ahora seré salvado salvado salva 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 y vierne por mí me ha tocado salva 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 y viene viene por mí me ha tocado salva 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 porque es muy lindo dice Jesús Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre y vénganos en tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como lo es en el cielo medite en eso estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios que tenga el cielo la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos al mundo entero con el Evangelio para que ellos sean santos la voluntad de Dios es que nosotros oremos por los enfermos para que ellos sean santos la voluntad de Dios es que nosotros visitemos la cárcel la voluntad de Dios es que usted vaya a un hospital y le dé la mano a alguien y por lo menos le lleve una botella de agua la voluntad de Dios es que usted sea buen padre lo estamos haciendo la voluntad de Dios es que usted sea una buena hija lo estamos haciendo la voluntad de Dios es que todo el mundo alcance el oír de la palabra de Dios para ver si ellos quieren ser salvos porque Dios no obliga a nadie a entregar a salvo la voluntad de Dios es que usted le adore día y noche con sus palabras con sus cánticos con sus oraciones y con sus hombros la voluntad de Dios es que nosotros le adoremos con ofrendas y con diezmos la voluntad de Dios es que la iglesia se une en oración y alabanza y les reconozca como reyes la voluntad de Dios es que usted sepa respetar al mundo entero y sus leyes porque las leyes de los modos están basadas en la Biblia que no las guarda hay a ellos con su problema pero usted somete a ellas la voluntad de Dios es que nosotros nos acordemos de las viudas y que nos acordemos de los huérfanos todas estas cosas que yo le estoy mencionando están guardadas en el Padre Nuestro yo estaba pensando en eso hermano yo lo escribí, miren, yo lo escribí los papelitos porque me tocó porque yo considero que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios yo salgo y predico yo salgo y consejo yo visito los hospitales yo conforme a la palabra de Dios yo cumplo con mis deberes de la empresa pero hay algo que yo no estoy haciendo y es que yo no me estoy reuniendo el tiempo que es necesario para hacer el trabajo en grupo como yo lo hacía antes estamos vacíos ya no nos interesa más que venir aquí a cantar pero dónde está el plan de trabajo el Señor dice yo no los dejo solos y si usted sabe que Dios está con usted usted también tiene que saber que Él es el Jefe Dios no se mueve sin la autoridad y el consentimiento del Padre, Hijo y Espíritu Santo y usted lo ve en nosotros los tres juntos están trabajando con nosotros los tres desean que usted y yo lleguemos a la plenitud de la poder gracia y misericordia de Dios y usted lo pueda vivir yo no voy a acreditar hermano pero este día es día de escuchar la realidad que estamos viviendo mucha fiesta mucha grupa muchos regalos pero ¿es esa la voluntad de Dios? ¿cuándo fue la última vez que usted visitó el hospital? ¿cuándo fue la última vez? y estoy hablando en general en todos los pueblos que me están oyendo en todos los hogares que me están oyendo a toda gente que tiene un título cuando usted coge un título póngase a trabajar ese título porque si no, no sirve un título es un papel lo importante de ese papel es que usted haga el trabajo que esté escrito ahí somos cielos o somos ejes somos abogados somos doctores ¿sabe qué? el cristiano está todo lleno de poder la misericordia y el deseo de Dios desganchemos ser como Él Jesús no pasaba en vano por una casa Él no iba a chismear Él iba a hacer algo siempre Jesús pasaba por los pecadores Él no iba a hacer lo que estaban haciendo los pecadores Él era la luz en aquel momento de tinieblas y gracias a eso usted y yo estamos aquí gloria a Dios que hubo alguien que tomó el control y dijo yo voy a ser como Jesús y este día yo no voy a regañar a nadie porque todo esto me lo dio a mí Dios para que yo lo recibiera lo hiciera y lo diera hacia adelante ayer tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a una señora muy linda muy educada muy amaestrada en su forma de vivir porque Dios aquí solamente tiene una iglesia los nombres han hecho un escándalo en la tierra los títulos han hecho un escándalo acá en la iglesia ¿por qué hermano? porque usted se cree que es mejor que aquel porque aquel pastor es mejor que aquel que aquel es mejor que usted hermano aquí todo el mundo es pecador y tiene que arrepentirse para que Dios trabaje con él aquí no hay grande ni hay chiquito aquí todos somos tomados por la misericordia de Dios nos ha puesto como cien bolsas miren el señor nos lo llamó a mí no me dijo cien secretaria ni me mandó a estudiar secretaria pero si yo puedo escribir una carta en una maquinita yo voy a alguien que no se va a escribir y se la hago porque yo tengo el talento que Dios me dio que voy a poner a trabajar no todo el tiempo me lo van a pagar no todo el tiempo me lo van a hacer free pero si se puede hacer eso hay que poner un trabajo en una forma completa como iglesia yo me siento que no estoy haciendo nada pero lo único que me detiene hermano es que ya la gente no ve la gloria de Dios en mí solamente ven 81 años pero 81 años en las manos del señor es un minuto y yo le digo hermano yo soy mayor de edad no pero no estoy parada en una pared ni estoy clavada en una pared Pablo dijo en la cárcel y escribió una carta y toda esa carta nosotros la sabemos casi de memoria solo no estoy solo no estoy en medio de las pruebas usted y yo tampoco estamos solos no coja no coja de ropa la prueba porque nosotros no vieron la prueba vamos el señor dijo que las cargas se las dejáramos a él pues vamos a llevarse a él si usted cree que no puede pero si él está con usted él te puede llevar esa prueba y esa prueba le va a servir de testimonio al mundo que lo está rodeando así que en este día hermano vamos a empezar un año con mejores oportunidades guerra rumores de guerra está escrito que el mundo se iba a rebelar contra Dios está escrito usted y yo lo sabemos que las enfermedades iban a venir a montón pues chavos usted y yo lo sabemos pero usted y yo sabemos que el Dios Todopoderoso dijo yo vencí al mundo y todo eso que viene es del mundo ustedes también pueden hacerlo me parece para que usted venza el mundo el señor dijo estuve en la cárcel y tú no me visitaste ¿ustedes saben qué significa esa palabra? la voluntad de Dios no está en nosotros porque nosotros el mundo a nosotros se nos ha hecho difícil para visitar una cárcel yo traté tres veces y nunca me dejaron entrar necesitaba aquello necesitaba aquello no puedo pero yo puedo orar con los que están allí y decirle señor los que están allí úsalos con poder revelate a ellos dale palabra dale sabiduría espíritu espíritu santo llégate a ellos usa el que sea que esté dispuesto y obedece estaba hablando por mi hermano a quien quiero como un hijo a mi esposa siempre lloro por ellos y cada vez que le menciono a él a la medida que me digan palabras cada vez que estoy llorando en esa forma que yo me gusta hablar de verdad yo no simplemente porque no no ay yo sé que tiene un llamado yo sé que tiene un llamado porque el señor me dice cuando estoy orando por ellos Pablo estaba en la cárcel y si Pablo estaba en la cárcel hizo el mejor mensaje del mundo lo hizo Pablo en la cárcel que no puede hacer él en la cárcel no lo mire como un castigo mírelo como que es Dios que lo está mandando eligió ese lugar para la gloria de su nombre él está ahí esperando y la gloria de Dios se va a manifestar allí donde pero antes usted ore para que usted Dios le conteste o le diga lo que él me presenta a mí no yo simplemente oro yo no puedo hacer nada pero si yo pudiese ir allí con un motivo como dice en el hospital que Dios me mandó para el hospital por siete días y lo que hacía era orar orar y cantar y servir y al pueblo y al testimonio de la presencia de Dios y la gente me decía mire detrás de usted hay algo que bricha venga ore por mí siete días cuando de menos siete días no tenía nada hermano máquinas y cosas y todo pero este es un día que Dios me dio un privilegio que Dios me dio y un lugar que alguien me aconsejó y se dio cuenta me dice que tú sabes lo que tú eres una señora que estaba en otra cama y ella me miraba y yo me levantaba tan pronto y tan a las seis de la mañana yo me levantaba y iba cama por cama le chequeaba el agua le chequeaba la frisa y oraba por ellos y la señora no estaba ahí cuando no podían comer yo no daba comida y qué pasó qué pasó nada aquella señora me dijo creo que este es el día del señor y no debemos de tener prisa para comer la señora le dijo ve a un hospita porque ahí está tu trabajo me dio hasta el nombre de la jefa del departamento de voluntarios me dijo cómo llegar y qué debías de hacer cinco años viendo la gloria de Dios con sanidades con transformaciones con sanidades y me hizo un montón de amigos si coño el señor se glorificó y yo estoy segura que de aquella gente que Dios sanó cambió y transformó hay misioneros allá en la calle porque Dios no pierde el tiempo con lo que lo hace lo hace con propósito de adoración y de bienestar para nosotros déjese usar de Dios si usted le dijo Dios úsame úsame y porque usted no le especificó a Dios era lo que usted quería hacer déjese usar por Dios en lo que él quiere que usted haga y Dios se va a manifestar grandemente no lo va a dejar en vergüenza como hizo con Pablo el predicador más grande en el mundo era el tribunal más grande del mundo Pablo era un perseguidor de la iglesia y gracias a ese perseguidor transformado usted y yo hoy conocemos a un Dios diferentemente a lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños sabemos que Dios es grande y todopoderoso pero es mi Padre adoptivo y Jesús es Rey de Reyes y Señor el dueño del universo es mi hermano mayor Dios les bendiga que tengan un buen año todos y usted una hacia alguien y haga la voluntad de Dios perdón de repente coge tiempo pero señores es que da el tiempo ¿quién sabe que en este día Dios le está diciendo a ustedes este es su último trabajo aquí y yo no quiero llegar a la presencia del Señor con las manos vacías y con una mente reprobada por desobediencia Dios les bendiga que vienen de mucha salud y hagan lo que mejor ustedes puedan hacer Dios les bendiga a mi amado y no te olvides si vas por los callos allí está Dios si vas por el mar allí está Dios y si vas por la montaña allí está Dios los árboles también adoran a Dios órganos con los árboles aleluya donde quiera que tú vayas adora a tu Dios porque Él está donde quieras que tú vayas David lo descubrió y lo dijo ¿a dónde me iré de tu presencia? si me voy a los ricos allí tú estás si me voy al fondo del mar allí tú estás y si me voy para el cielo mejor porque estoy contigo allá gloria a Jesús aleluya Dios les bendiga amante gloria al Señor gloria a Dios santo Jesús aleluya bendito Cristo Jesús de palabras aleluya gloria al Señor así que Dios los ayude amados que podamos hacer su voluntad aleluya a nuestros años bendito Dios lo que Dios nos ha mandado hacer amén gloria al Señor santo Jesús gloria al Señor gracias al Señor amén nuevamente verdad este Dios bendiga a todos mis hermanos gloria a Dios y yo estaba meditando en todo lo que recibimos en esta mañana como el Espíritu Santo como mi Dios Padre está hablando a las vidas y a los corazones no por eso verdad no es en mal de cuando nos quedamos en casa y sentir que no estamos en la presencia de Dios nos hace falta reunirnos nos hace falta estar en la presencia de Dios gloria al Señor convivimos con nuestra familia y no todos nos alaban a Dios o lo alaban a su manera verdad pero por eso estableció Dios un lugar donde nos regocijemos verdad gloria a Dios y me da mucho gusto ahora conocer la esposa del pastor verdad desde el año pasado pues no no se nos concedió la vimos en foto verdad con su bebida y mi hermana hay un testimonio hay varios pero de sanidad conocimos un niño ahorita vive en Matamoros que él tenía sus piecitos cuando nació los tenía así volteaditos y caminaba con esto son de la edad de uno de mis hijos cuando jugaban chiquitos verdad nosotros nos causaba risa verdad porque cierto día nos vimos a mi hijo también caminando como él verdad así volteadito pasaban jugando y nosotros nos quedábamos viendo y decíamos mira el niño cree verdad que andan jugando así pero hermana quiero decirle que ningún cuchillo ninguna nada ninguna operación de nada pasó por ese niño con oración al señor cuando menos acordamos el niño pisaba bien para honrar y gloria de nuestro padre que era un muchacho grande yo ya casado y todo pero se le interesaban sus pies de la noche a la mañana se le interesaban sus pies dios tiene poder y testimonios de esos que nuestros ojos han visto están vigentes tengo una vecina también ahí que aceptó a Cristo y sus manitas tenían así artritis y ya ella ella no podía ya agarrar las sábanas para atender una cama tenía que ayudarse así con su hermano ella no podía hacer nada y hermanos se le habló de Cristo aceptó a Cristo en su corazón y ahorita hermanos está en la iglesia tiene sus añitos ahí con sus manitas hace tamales hace tortillas hace todo estos testimonios pero por eso decía que el varón las cosas que el alto Dios ha hecho con su pueblo conviene que las publiquemos hay poder en el nombre de Cristo Jesús Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por todos conocidos y si hermanos yo si deseaba estar este día aquí ya tenemos una semana y yo luego llegué con mi hermanita informándome gloria al Señor no no hubo culto gloria al Señor cuando haya venga por mí gloria a Dios gracias a Dios mis hermanos ¿verdad? me hablaron hoy ¿verdad? y por eso nos encontramos aquí pero estábamos meditando en todo lo que hemos recibido y yo decía que hermoso eres Señor Jesús ¿verdad? pasamos este año y en realidad a uno se nos concedió ir a ciertos lugares ¿verdad? y nos gozamos cuando vamos a los hospitales ¿verdad? y este pues hacemos lo que podemos compartimos lo que podemos en unidad ¿verdad? gloria al Señor para honrar y gloria de mi Padre celestial allí en mi casa ¿verdad? nosotros en un tiempo no sé si se les platicé que abrimos ahí una misióncita empezamos a a contar gente así que a veces se retira de las iglesias por un motivo o por otro sin preguntar sin explicaciones sin nada solamente que te interese que la persona siga a Cristo que se levante cuando está caído ¿verdad? y vamos a hacer oración los invitamos y vamos pero vamos a hacer oración los invitamos y así se empezó ahí en esta palabra mis hermanos y ahorita tiene un nombramiento Dios envió una persona que en mi capacidad yo no tengo estudios yo no tengo nada pero ¿verdad? el Señor le plació mandar a alguien a hoy ese alguien le han dado su nombramiento de pastor ya estudió ya se recibió y ya está creciendo ahí ya con una misión creciendo cada día de verdad me sorprende cuando yo regreso oh mis hermanos les digo qué hermoso y les platicé de este lugar también ¿verdad? y yo les dije hermanos de verdad la iglesia en Cristo es una sola y donde alabamos a Dios igualmente como lo alaban ustedes así también lo tenemos en nuestro corazón es hermoso regocijarnos es hermoso conocer es hermoso saber que la iglesia de Cristo es una sola ¿verdad? y el Señor ¿verdad? durante este año ¿verdad? Gloria a Dios qué bonito recordar mis hermanos ¿verdad? Gloria al Señor ¿qué hice? ¿cómo estoy? porque su palabra dice Él viene Gloria a Dios ¿cómo es el Apocalipsis? Gloria a Dios ¿dónde dice? Vea que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra ¿verdad? Gloria al Señor y en eso estábamos pensando es bueno hermanos es bueno rectificar y decirle al Señor perdóname Señor por lo que yo no pero aquí estoy de pie Señor porque a ti te ha placido usa mi vida usa mis labios usa Señor como tú quieras yo quiero ser ese instrumento en tu mano donde quiera que yo vaya donde quiera que yo esté no le hace que nos digan ¿verdad? que hablamos biblia y que somos biblia y que eso no importa lo importante es que Jesús vive en nuestro corazón y que yo quiero que viva en el tuyo en el tuyo y en el de cada uno de nuestra familia ¿verdad? Gloria a Dios bendito sea su nombre y aquí le vamos a decir al Señor cantando ¿verdad? Gloria a Dios Gloria al Señor y si no lo podemos cantar bueno pues lo platicamos Gloria al Señor Aleluya para honrar y gloria de nuestro Padre y gracias Señor por este recibimiento también que tuve cuando llegué aquí mis hermanos de veras me gozo mis hermanos y yo digo Señor cuando lleguemos allá contigo que tú nos llames allá Señor a esta mansión allá contigo también hay ese regocito Padre Santo ¿verdad? porque la Biblia lo dice la palabra de Dios lo dice ¿verdad? que el Señor Jesucristo dirá Señor no ella nos honró él nos honró allá en la tierra dice por lo tanto ¿verdad? venga mi buen siervo fiel aleluya a la casa de tu Señor queremos oír esas palabras ¿verdad? Gloria a Dios y por lo tanto hermanos pero hay que pedir perdón a nuestro Dios ¿verdad? que siempre nos agarre de esta manera hermanos porque por un simple perdón que no hagamos en nuestro corazón ya no tenemos con el Señor este día es un día muy especial para ponernos a cuenta para evitar lo que haya quedado atrás y perdóname Señor por lo que no hice porque mi mente es corta porque no entendí porque no obedecí porque tú conoces mis pensamientos ¿verdad? pero hoy te pido perdón Señor ¿verdad? Gloria a Dios y empecemos que al Señor le place ¿verdad? un nuevo año un nuevo día ¿verdad? Gloria a Dios una oportunidad Gloria al Señor Aleluya Amén Si fui motivo de dolor con Cristo si por mi causa este vil tropezó que en tus pisadas caminar no quise perdón de ruego perdón de ruego mi Señor el amor escucha oh Dios mi confesión tu vida y líbrame de esta acción sutil preserva siempre mi alma y tu rebaño es donde ruego mi Señor Dios si van a ir si van a ir si si mi palabra hubieras dito si al que sufría y tu dolor dejé Egorista, pide mí, oh Cristo, perdón, te ruego, mi Señor y Dios, que escucha, Dios, mi confesión humilde. Y córame de tentación tu piel, preserva siempre mi alma en tu regaño, perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Egorista, pide mí, oh Cristo, perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya, santo Jesús. Aleluya, santo Jesús. Aleluya, santo Jesús. Aleluya, santo Jesús. Vamos a ver, porque siempre tenemos que tener lugar para Cristo en nuestro corazón. A veces tenemos lugar para todo. Y Cristo es el último. Y meditando yo, hermano, en la Navidad, gloria a Jesús, que es como dicen que esto está por tu negocio. Gloria a Dios. Y hablamos mucho que Cristo está en el corazón, que Cristo es esto, que Cristo es la Navidad, hermano. Gloria a Dios. Pero verdaderamente Cristo no es la Navidad. Amén. En muchos corazones, como dice el dicho. Porque si fuera Cristo, la Navidad estuviera en las iglesias llenas, dándole la gloria a Dios. Por un nuevo año, uno que termina y el otro que comienza. Pidiéndole a Dios de rodillas, hermano, porque mire, como están los tiempos, nosotros debiéramos estar de rodillas 24 horas. Porque a veces yo meditando, hermano, ya la una, las dos, las tres. Y me pongo a meditar en el pueblo de Dios, en estos tiempos, hermano. Mire, yo le digo, Señor, yo no sé qué es el pueblo que tú te vas a llevar para el cielo. Perdóneme la sinceridad, pero es la realidad. Gloria a Jesús. El 24 me fui a asomir. Me fui más por... Porque yo voy, hermano, cuando viajo a los sitios, porque yo sé que hay una necesidad y el Señor quiere que yo vaya. Pero yo no saco sin meditar en el Señor primero. Alabanza, amigo de Dios. Y esta joven, y esta hermana de la esposa de Higo, que yo soy pequeño. Y esta gente, ¿sabes? Dinero de violínia. Procesos que han pasado fuertes. Matrimonio dinámico de muchos años. El esposo ahora lo mandaron para Grecia porque es militar. El problema de la guerra. Y esta niña ha pasado por un divorcio. Es triste. Uno sufre. Porque... Yo aprendí que era esa niña como si fuera a mí. Ellos me dicen, pues ellos me dicen, madre. Pero, gloria a Dios, que yo fui. Yo le ministré. Le dije, mira que compró su casita ahí cerca de la casa que tenía. Una mansión de casa que compraron. Tuvieron con mucho gozo. Con mucha alegría. Y muchas fiestas. Y muchas cosas. Pero yo digo que donde no está Dios, se mete el diablo. Matrimonio de casi treinta y pico de años. Pero lo importante de ella, hermano, que está buscando a Dios. Gloria al Señor. Yo le dije, no te preocupes. Con lo que el diablo quiera hacer. Buscar primero al menos. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas eran añadidas. Y olvídate que Dios que se encarga de los tiempos. Y por lo menos le di una casita para que no se quedara en la calle. Porque como la casa era tan cara, ella no se podía quedar en la mansión. Entonces, él quedó en su manutención y con la hermana es una bebé que tienen de nueve años. Pero ella está solita allí y yo me parecía como que está en el desierto solo. Exacto. Y como uno conoció a esos muchachos y ha compartido tanto con ellos. Exacto. Y subí con ella a la iglesia donde están visitando. Nos gozamos. Tuvieron un servicio muy lindo, el 24. Y yo le dije, envuélvete con las cosas del Señor. Y ella trabaja también. Ella ya empezó campo por ahí. Y es difícil trabajar, vereda con un bebé solo. La hermana vive en mi hija con el hijo mío. Y la mamá en Nueva York. Que se siente sola. Y la vieja que está con ella que es la mamá del estudio. También la han mudado para un niño living por ahí. Se le queda como media hora de la casa. También sufrí mucho. Con esa vieja yo la amo como si fuera mi hermana, mi mamá, todo. Y viene un dolor de por ahí, hermano. Yo le digo, Señor, que misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Claro, gloria al Señor. Entonces, Dios nos llama, hermano. A orar por las necesidades del otro. A sufrir con el otro. Porque Dios dice, llora con los que lloran. Y ríe con los que te ríen. También visite a los hermanos sin tron. Gloria al Señor, aleluya. Ya el hermano sin tron está vagando ya, hermano. Que ya yo sé que pronto se va. Mi hermana María habla un rato. Compartí un rato con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Ella está mejor, sí. Gracias a Dios. Pero usted sabe. Sin válida de sus pies. Y yo le digo, María, no pierdas las esperanzas. Lo importante es que tú le des tu vida a Cristo. Aleluya. Estamos arriba y mañana está agua abajo. Por eso no podemos decir, de esta agua yo no voy a beber ni negocijarme mucho lo que tenga. Porque lo que tenga un día desaparece. Y eso son experiencias, hermano, que uno ve con sus propios ojos. Que el Señor todos los días nos muestra lo que es la vida. Que el hombre se afana, como dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre grandear? Buscar, afanarse y al fin de cuentas perder a su alma. Por eso que yo le digo que el gozo es pasajero, hermano. El gozo del mundo es pasajero. Entonces la Navidad es el que es Cristo. En los corazones de los hijos. La Navidad es bebedera. Comedera. Y ya usted sabe. Y Dios en el último lugar. Yo soy clara, hermano. Señor, aleluya. Porque tenemos que abrir los ojos a la realidad del mundo. Alabanza, gloria al Señor. El mundo, las cosas del mundo son perecederas. Pero Cristo es eternamente. Amén, gloria al Señor. Entonces, yo le digo a la iglesia cibernética. Dios me le bendiga en este nuevo año. Busquen a Jehová mientras pueda ser allá, hermano. Vaya a adorar a Dios donde pueda. Gloria a Dios. Dice que hay peligro para lo que entre antes y ya sin Cristo en estos últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora porque su venida está cierta. Muchos no creen que Cristo viene. Pero Cristo viene. Su palabra lo dice. Muchos lo tienen por tardanza. Porque dicen que todos los días está viniendo y no acaba de llegar. Y andamos muy entretenidos los de ley. A unos cristianos, hermano. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. No deje que se vaya el año, hermano, sin usted aceptar a Cristo. Aleluya. Hoy en día dice que es peligroso andar sin Cristo. Y la cobertura de Cristo. Aleluya. Porque sin Cristo, mire, usted no es nada. Haga de Cristo el centro de su casa. Ustedes verán la diferencia y el cambio. Porque sin Cristo nada somos. Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Un sacrificio que yo sé que no todo el mundo lo hace. Y que es catimar quiénes éramos y quiénes somos. Y él solamente espera una muestra de arrepentimiento de nosotros. Porque él bregaba con su pueblo cuando desobedecía. Pero siempre estaba en la espera de que se arrepintieran. Mandó profetas, mandó voces, mandó del todo para que el pueblo oyera su palabra. Para que si viniera, cuando viniera, mire, hermano, el juicio, no tuvieran excusa. Y ya esta palabra ha sido predicada por, mire, yo hago por todos los rincones del mundo. Por internet, por la iglesia. Que si un día, mire, hermano, la persecución viene. Esta palabra un día será quitada. Pero esa quedará en el corazón suyo. Y a través de esa palabra que usted lleva en ese corazón, usted va a poder vencer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero no se quede sin recibir al Señor. Denle la gloria a Dios. Alabia a su Dios. Busca a su Dios. Alguien que sea un templo. Señor hizo el templo para que le hablaras. Para que tuviera comunión con él. Gloria a Jesús. Y no pongamos a Dios en segundo lugar. Que siempre tengamos primeramente a Dios en nuestros corazones. Porque eres el que sabe lo que quiere con nosotros. Que es el que tiene el propósito en nosotros. Porque con ese propósito nos ha creado. Que adoremos y que llevemos su palabra de esperanza. Aunque el mundo anda desacatado, hermano. Pero hay un grupo de hermanos que predican la palabra de Dios. Y dando esperanza de que hay un Cristo que estará salvo y libertad. Y que un día viene por un pueblo. Aunque muchos no lo crean. Pero es la realidad. Y hay que estar preparados. No es que nos vamos a preparar. Hay que estar preparados. Gloria a Dios. Entonces yo me siento contenta por todo lo que Dios ha hecho conmigo. En pruebas, en lucha, en angustia y aflicción. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque dice que. Si luchas y pruebas, hermano. No hay bendición. Cuando usted alcanza la bendición, tiene que luchar por ella. Si luchas, usted no va a alcanzar una bendición. Porque usted no se preocupa. Cuando usted quiere algo, usted lucha por ese algo. Le sacrifica por ese algo. Entonces así es Cristo. Para alcanzarlo hay que someter la carne al proceso. Gloria a Dios. Así que yo lo bendigo, hermano. Oro mucho por cada uno de mis hermanos. Los amo con todo mi corazón. Y el Señor nos ha ayudado hasta aquí, hermano. Durando con la familia. Que saben que muchos no están todavía afectados. Pero no es por falta de palabras. Porque conocen la palabra de Dios. Todos los días yo le hablo, le digo. Preparen su vida. Que cuando venga el llor y crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a hacer lo grande? Y si yo lo hubiera sabido, hermano. Eso es lo más triste. Porque se lo dicen y no lo creen. Pero gloria a Dios. Todavía hay voceros. ¡Aleluya! Mi alma te adora, Jehová. Gracias, Padre. Los bendigo. Los felicito. Gracias, Padre. Y sigan adelante. No desmayen. Gloria a Dios. Buscar a Cristo. Como dice Isaías. 55. Mientras pueda ser allá. Aunque usted no lo sienta. Siga buscando. Que usted va a ver los resultados. Gloria a Jesús. Y yo voy a tratar de cantar el himno 208. Le dice lugar para Cristo. Aleluya. Él vino a murar a nosotros. Gloria a Dios. Él dejó su trono. Y corona. Por usted y por mí. Gloria a Jesús. Así que tenemos que hacerle agradecimiento. Aleluya. Muchos dicen, yo no lo siento. Pero el Espíritu Santo, a través del Espíritu. Usted lo va a sentir. Gloria a Dios. Porque el aire interno lo ve y lo siente. Porque lo respira. Obvio al matador a Jesús. Aleluya. Y dice lugar para Cristo. Dice. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer. Más a ti no puedo entrar a Jesús. Los peces de la iglesia. Y a ti no puedo entrar a Jesús. Y a ti no puedo entrar a Jesús. Aleluya. Mi corazón. Oh, Cristo. Ven. Mi corazón. Oh, Cristo. Pues en Él hay lugar para ti. Amarás las gracias. Los ángeles. En tu piel. 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 Más humilde. Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu y a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti. Si se mueven las gorras y las aves unimos también, hasta el río de donde no te importas, en el cual te sirve, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti. Si se mueven las gorras y las aves unimos también, hasta el río de donde no te importas, en el cual te sirve, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me quiere ayudar para ti, que a tu corazón, Cristo es, pues me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a contar el hino por el cual mi hijo vino a los caminos del Señor. Como una nave perdida antes, en este mundo de perdición, sin encontrar quien me guiará por el camino de salvación. Pero una noche como perdida me fui acercando a una reunión. Llega que el Señor y que el agua, un día llamará mi Salvador. Llega que el acto tan joviloso, los amigos me entregue al Señor. Llega que el acto tan joviloso, llega que el mar me entregue al Señor. Llega que el agua, un día llamará mi Salvador. Llega que el acto tan joviloso, los amigos me entregue al Señor. Llega que el acto tan joviloso, los amigos me entregue al Señor. Llega que el acto tan joviloso, los amigos me entregue al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Cristo, santo Dios, que bueno, amados, con el tiempo de ver a sus familiares. Aleluya, que han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver, aquí nos tomamos el domingo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, mire, usted no sabe lo que ha hecho en el año, este año, que no ha librado, no ha visto otros nuevos años nuevos que vienen a nuestras vidas. Nos han cuidado, usted no sabe, los ángeles que han tenido alrededor suyo, que el Señor nos permitió hasta que usted venga. Podemos partir del día 12. Ya viene el año, ahorita cuando nos vayamos nos vamos a felicitar también. No, pero a la dos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias, demo gracias por tu amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por tu amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por tu amor. Si. Que la mañana la sabe cantan, emo gracias, demo gracias, demo gracias al Señor. Demos gracias al Señor Por la mañana ya sabe cantar Hasta la aguantar El Señor Por que no cantar Hasta la aguantar Y todo salvo a Dios Yo me alegué con lo que me decía A la casa de Jehová Yo me alegué con lo que me decía A la casa de Jehová Yo iré Yo iré Yo iré A la casa de Jehová Yo iré Yo iré Yo iré A la casa de Jehová Yo iré 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 ¡Gracias! 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 Santo Jesús, que adoramos a Dios, que bueno escuchar testimonios, amado, aleluya, saber de lo que Dios está haciendo, aleluya, no solo aquí, amado, sino en diferentes países, en diferentes lugares, la mano de Dios se sigue moviendo, amado, aleluya, el poder de Dios se sigue moviendo de una manera especial, aleluya, gloria a Dios, porque es palabra de Dios y Dios es fiel a sus promesas, y si usted y yo creemos, amén, aleluya, que Dios puede hacerlo, época así va a ser, amado, aleluya, gloria a Dios, Dios se mueve, aleluya, en medio de su pueblo, él sigue haciendo prodigios, milagros, aleluya, el tiempo de Dios, aleluya, bendito Dios no se ha cortado, la mano del Señor no se ha cortado para seguir salvando y libertando y sanando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, dice así, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, no que lo haya alcanzado ya, aleluya, amén, Efesios, capítulo 13, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, aleluya, así que quiero, amado, que en este día usted medite en estas palabras, aleluya, gloria al Señor, estamos, amado, aleluya, a punto de terminar un año más, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios, así que lo que ha quedado atrás, amado, atrás ha quedado, alabado Dios, usted ponga en su mente, aleluya, que el año que viene, usted se va a acercar más al Señor, usted va a acercar más al Señor, usted va a acercar más al Señor, y usted va a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y servir al Señor, como Él quiere que lo sirvamos, como Él quiere que le agrademos, amado, aleluya, gloria a Dios, que dejemos a un lado, amado, si tuvimos, aleluya, momentos de rencor, momentos, aleluya, desagradables, eso ha quedado, amado, aleluya, que queda allá, porque usted y yo somos una nueva creación de Cristo Jesús, alabado Dios, y Dios nos ha llamado a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida plena en Él, aleluya, y esa es la que Él quiere que usted y yo vivamos, aleluya, llena, aleluya, bendito Dios, de gozo, de paz, aleluya, y aunque vengan los momentos de prueba y dificultad, muchas veces tengamos que atravesar, pero sin embargo, en Cristo vamos a poder, amado, aleluya, gloria a Dios, el apóstol Pablo dice, no es que ya haya alcanzado, no es que ya haya llegado a la meta, pero en esa estoy, aleluya, prosigo, aleluya, a esa meta, alabado Dios, la meta suya, amado, la meta suya y mía es el cielo, alabado Dios, aleluya, y vamos rumbo, allá vamos caminando, este caminar cada día, así que no nos detengamos, amado, aleluya, que Dios nos va a fortalecer, que Dios nos va a animar, que Dios nos va a dar fuerza, para que podamos seguir y sirviendo, cada día, y podamos, aleluya, hacer lo que él quiere que hagamos, alabado Dios, así que, que Dios le bendiga, amado, que Dios le dé fuerza, que Dios le dé paz, que Dios le dé, aleluya, bendito entendimiento cada día, para poder entender su palabra y poder vivir como la misma, que Dios nos ayude y nos guíe cada día, para que podamos, aleluya, ver su gloria y sus propósitos cumplidos, no solamente en nosotros, sino en todos aquellos, con los cuales tenemos delante del Señor, aleluya, y que Dios siga, aleluya, alcanzando las almas, que Dios nos siga usando usted y a mí como instrumentos, aleluya, para llevar este evangelio a donde quiera que vayamos, aleluya, que Dios come ese deseo en nuestro corazón, y que nuestro corazón arda de deseo por llevar la buena nueva de salvación, amado, de llevar por gracia lo que por gracia hemos recibido, aleluya, si en este año no hicimos nada para el Señor, que en nuestro nuevo año, si Dios nos lo permite, podamos, aleluya, sentir ese deseo, aleluya, ese ánimo de servir, aleluya, y de hacer la voluntad de Dios, y llevar su palabra, y aleluya, y sobre todo llevarle palabra a todo aquel, aleluya, que aún vaga sin fe y sin esperanza, sin Cristo, así que ese es mi deseo y esa es mi oración para usted, aleluya, para que Dios le fortalezca y le ayude, y que pueda usted, aleluya, seguir hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios, y que se mantenga firme, caminando hacia la meta, aleluya, así que Dios me le bendiga, amado, aleluya, José, aleluya, bendito Dios, de saber que tiene un Cristo que le ama, aleluya, que lo ha perdonado, aleluya, que lo ha perdonado, aleluya, para darle fuerza, ánimo, para que usted siga, aleluya, caminando, y peleando la buena batalla de la fe, aleluya, esto aún no se ha acabado, amado, pero sí está a punto de culminar, alabado Dios, aleluya, así que que Dios nos dé fuerza, ánimo, fortaleza, para servirle cada día, amado, aleluya, y someternos a él y a su palabra, aleluya, así que en este día, aleluya, oro por usted, para que Dios le fortalezca, y le guíe cada día, e ilumine su caminar, aleluya, bendito Dios, y que cuando venga los momentos difíciles, los momentos de dificultad, usted pueda permanecer, y mantenerse en pie a él, aleluya, gloria al Señor, así que damos gracias por la vida, por nuestro hermano Erika, aleluya, que Dios le ha fortalecido, y Dios le ha animado, aleluya, en este día podemos verlo aquí, junto a nosotros, aleluya, así que oramos por él, para que Dios le dé fuerza, ánimo, fortaleza, aleluya, y saber de que Dios está con él, aún en medio de los momentos, aleluya, cuando creemos que Dios no está amado, ahí es cuando Dios más está cerca de nosotros, aleluya, y saber de que Dios, hasta aquí Dios le ha ayudado, y le ha fortalecido, aleluya, y sabemos de que la victoria, se da a Cristo Jesús, aleluya, lo único que le espera, es que nosotros pongamos nuestra mirada, y nuestra confianza en ese día, aleluya, y que sigamos caminando, aleluya, con esa esperanza viva, con la cual nos habla el apóstol Pablo, amado, una esperanza viva, en la cual usted y yo caminamos cada día, así que movámonos cada día, amado, en esa esperanza viva, y deseemos, aleluya, que la luz de Cristo, siga a iluminar nuestro caminar, y todos aquellos que aún vagan en la oscuridad, así que oramos por usted, para que Dios le ayude, le guíe, aleluya, si usted ha conocido al Señor, sírvale, búsquenle cada día, y acérquese a él cada día más y más, aleluya, que el galardón es grande en los cielos, alabados, a los hogares, que no tenga la recompensa aquí, pero la tendrá en el cielo, aleluya, así que busque, sirva al Señor cada día, y si aún no le ha conocido en este día, oramos por usted, para que usted pueda acercarse a Cristo, aleluya, y empezar una vida, empezar un año nuevo, con el Señor en su vida y en su corazón, así que Dios me le bendiga, aleluya, aleluya, que pase bien con su familia, aleluya, y que tenga un año, aleluya, bendito Dios, próspero, bendecido en el Señor, no solamente, aleluya, bendito espiritual, sino también en todas sus necesidades, que Dios supla, cualquiera que sea una necesidad, pero más sobre todo, la necesidad espiritual, aleluya, que usted pueda buscar al Señor de verdad, aleluya, así que Dios me le bendiga, y un fuerte abrazo, a donde quiera, que haya transmisión, cualquier país, aleluya, nación, así que oramos por usted, de su parte de su iglesia, Cristo en mi refugio, aquí en el pueblo de Belvio, Estado de la Florida, en Estados Unidos, Dios me le bendiga, y feliz año nuevo para usted y su familia, amén, gloria al Señor, aleluya, santo Jesús, bien amados, antes de hacer la oración, quiero que todos pasemos acá, aleluya, hagamos una oración por todos, alabado Dios, que todos nos haremos de la mano, y hagamos una oración, aleluya, presentándonos delante del Señor, los que estamos aquí, los que no están aquí, aleluya, gloria al Señor, los que forman parte de esta congregación, aleluya, gloria al Señor, y por nuestros familiares, y por todas aquellas vidas, aleluya, que aún no han venido a los pies de Cristo, amén, gloria al Señor, aleluya, que podamos seguir siendo luminares en este mundo, gloria al Señor, santo Jesús, mi alma te alaba, Jesús, gloria al Señor, te adoramos Dios, gracias, vamos a dar una oración, aleluya, bendito Dios, así que todos agarremos de la mano, aleluya, bendito Dios en este día, gloria al Señor, santo Jesús, gloria al Señor, aleluya, 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 santo Jesús y y y y y y y y y aleluya y 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